En mi canal he hecho varios videos con modificaciones para la Nintendo 64, en concreto para obtener imagen por señal RGB o conexión HDMI. De todos los mods el que me presento mas dificultad, aparte de los mods HDMI, fue el mod RGB de Tim Worthington, debido a lo malo que era el cable para soldarlo al chip de video, esto me pareció un problema que debería solucionarse, y ya que había adquirido mucha experiencia al hacer todos los mods, por supuesto lo siguiente que pensé es que haría mi propio mod RGB. El chip RCP de la consola transmite digitalmente la señal al chip de video, y el propio Tim Worthington explica como es esta transmisión en su web. Se transmiten paquetes divididos en cuatro partes. La primera parte contiene información sobre la sincronización vertical y horizontal de la señal. Las siguientes tres partes contiene cada una el valor de cada color de la señal RGB. Es decir, esta transmisión vendría a ser la señal analógica de video RGB pero en forma digital, así que lo único que hay que hacer es captar cada paquete, separar cada una de sus partes, convertirlas a señal analógica y transmitirlas. Usando un registro de desplazamiento y unos flip-flops consigo separar las partes de un paquete. Una escalera de resistencias convierte la señal de digital a analógica. Y finalmente, un amplificador de video asegura que la señal sea buena. Con todo esto diseñe el circuito para que quedase elegante y agradable a la vista. Y después de unos cuantos prototipos, bellos a su manera, este es el resultado final. Como veis tiene una forma algo peculiar. Y es que al contrario que otros mods con cables kilométricos este se instala junto al chip RCP. Su forma hace que se adapte perfectamente a cualquier versión de placa base de la consola, y solo requiere de un adaptador para los distintos chips de video. Luego solo hay que enviar la señal a la salida de video de la consola, que además de RGB incluye sincronización para garantizar la mejor calidad de imagen. Para conectarlo al televisor bastará cualquier cable RGB para Super Nintendo de la región NTSC o para Gamecube de la región PAL. Podéis ver más información en un video que hice sobre cables RGB para consolas de Nintendo. Puede parecer un mod bastante original, pero hace la misma función que el chip VDC NUS, el primer chip de video que había en las primeras Nintendo 64 y que tenía salida RGB. Por eso he bautizado este mod como N64 RGB VDC. Y con él la consola puede sacar la mejor salida de video analógico para conectarla a todo tipo de televisores, o de conversores a HDMI. Comparado con otros mods RGB es muy básico, solo saca señal RGB, sin hacerle de blur a la imagen como hace el mod de Tim, ni ninguna otra funcionalidad extra. Pero considero que su principal atractivo es su instalación, que es bastante sencilla, queda oculta y sin muchos cables, aunque sigue haciendo falta pulso y un soldador de punta fina. En otro video os muestro toda la instalación de forma detallada. Se puede instalar en todas las versiones de las consolas Nintendo 64, sean americanas, europeas o japonesas, menos en aquellas que tengan el chip VDC NUS o en las francesas. Esas versiones ya disponen de RGB, y solo necesitan de un amplificador simple para sacar la señal de calidad. Podréis encontrar tanto mi nuevo mod universal como el mod de amplificador simple en MI TIENDA DE BAI. Si queréis modificar vuestra Nintendo 64 aseguraos de comprar el mod que necesitáis y comprobad en los vídeos de instalación si os veis capaces de instalarlo. Podréis encontrar enlaces en la descripción. Gracias por ver el vídeo, si te ha gustado compártelo y suscríbete. ¡Suscríbete al canal!